Bueno, seis minutos de las ocho de la mañana, cero grados, cinco décimas, la temperatura a esta hora en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén. Abrimos la ventana del COPADE, claro, ¿no? Sí, por supuesto, con la voz y la presencia de Jorge Luis Álvarez, representando a este organismo de la provincia. Bienvenido, Jorge. Siempre un placer, Jorge. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Feliz Día de la Patria para todos y para todas. Hoy aquí en esta nueva columna del COPADE vamos a tratar uno de los temas que viene vinculando la agenda de gestión de planificación con otras áreas en este caso con el Ministerio de Educación y el Consejo Provincial de Educación. La semana pasada, puntualmente el viernes, se realizó una visita entre COPADE y Educación para revisar, para evaluar, para ver en qué estado de gestión están los tres proyectos que está financiando el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología en la localidad de San Patricio del Chañar. Tres proyectos que tienen que ver con los agroalimentos, con la ecología, con las ferias, con los festivales de comida. Así que la tenemos en línea a la Coordinadora de Planeamiento y Trayectorias Escolares del Consejo Provincial de Educación, Viviana Buantzcha, que nos va a contar a ver cómo se han recibido, más allá de los 5 millones y medio de pesos que ha invertido COFESID para el financiamiento de proyectos, esta visita que se realizó la semana pasada con autoridades de educación y de COPADE. Viviana, bienvenida aquí a la columna de COPADE. ¿Cómo te va? Buenos días, Jorge. Buenos días a la audiencia. ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, gracias por atendernos en este día feriado. Qué esfuerzo, ¿no? No, no, para mí no lo es. Yo me levanto muy temprano. Bueno, muchas gracias. Contanos un poquito cómo se viene trabajando coordinadamente entre COPADE y educación en las áreas en las cuales hay financiamiento de fondos nacionales comprometidos. Bueno, en principio, marcar, ¿no? Y comentarte, Jorge, que en la agenda educativa nuestra prevalece y deje, ¿no?, de la territorialidad siempre y de la articulación con otras áreas de gobierno. Una de ellas es con COPADE. En este caso, ya hemos hecho recientemente una articulación para traer a nuestra, para presentar en Neuquén la diplomatura en su función educativa con la presencia de Adriana Pilgros, una gran investigadora, que, bueno, que pudo estar presente en Neuquén gracias a COPADE también y a CFI, ¿no?, ¿cierto?, del Consejo Federal de Inversiones, que permitió que la tengamos con nosotros, con la presencia de casi 400 personas escuchándola. En este sentido, también hemos acompañado el secretario de COPADE, bueno, el doctor Pablo Utiérrez, el viernes, en territorio, bueno, a acompañar estos proyectos que está financiando, en San Patricio del Chañar, precisamente, en el CFPA II, que es un centro de formación profesional, ¿sí?, agropecuario. Bueno, allí pudimos ser parte y participar del circuito interpretativo que ellos han diseñado, un circuito interpretativo de procesos productivos agroalimentarios, ¿sí? Bueno, realmente es un circuito que para armarlo han necesitado y para diseñarlo han necesitado de, no solo del aporte de personal docente, sino también, bueno, de otros, ¿no?, han necesitado licenciados en turismo, licenciados en comunicación, para que realmente el circuito tenga el valor pedagógico dentro de su comunidad, el valor pedagógico que necesita para poder mostrar realmente lo que hacen. Lo que hacen en esa institución es increíble. Y lo que han podido hacer y crecer a partir del aporte que han recibido es increíble también. Bien. Bueno, nosotros estamos viendo, mientras charlamos contigo, Viviana, en imágenes lo que pasó la semana pasada. Contanos un poquito cómo los recibieron. Vemos que hay producción de alimentos, senderos interpretativos, gente cocinando. Contanos de qué se trató. Bueno, se trató de una... Bueno, en la visita a este circuito en realidad llegamos y ya estamos en la feria de... Hacen una feria de ellos, de venta, de lo que producen. Y la hacen ahí en el predio del circuito y va gente de todo el pueblo, ¿no es cierto? Entonces, después por allí también tienen la posibilidad de ver lo que hacen. También recorrimos dentro del circuito interpretativo el sector de bebidas fermentadas, en donde nos cuentan todo el proceso de cómo lo hacen. Comenzaron a hacer sidras. Esto es innovador, absolutamente innovador. Vinos hacen... Tienen un sector de elaboración y producción de cerveza artesanal. Huertas familiares. Dentro del circuito pudimos ver el pleno. La granja y la sala de incubación, algo que me resultó también bastante innovador porque es de mucha... La parte de granja y la sala de incubación es un sector que necesita de muchísimo cuidado y de mucha tecnología, ¿no? Que ellos la tienen. Pudimos ver cultivos alternativos de hongos, por ejemplo, que lo tienen también preparado para eso. Y, bueno, nos deleitaron unas alumnas del CFPA con un almuerzo que lo prepararon con, bueno, todas las verduras de la huerta, ¿no es cierto? De ahí. Bien. Fue muy interesante, muy interesante. También nos dieron, bueno, una charla, el director con los profesores a cargo de los proyectos, nos dieron una charla, nos comentaron en qué estado estaban los proyectos. Están muy avanzados, la verdad, muy avanzados. Y, bueno, tienen un alto valor pedagógico en la comunidad, ¿no es cierto? Bien. Muchísimas gracias, Viviana, por este contacto. Seguramente es el primero, pero no será el último, sobre todo por la cantidad de proyectos que se vienen compartiendo con el área de educación. Sí, no será el último, con seguridad. Que tengas un buen día. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Ahí le escuchábamos a Viviana Buamscha, la coordinadora de Planeamiento y Trayectorias Escolares del Consejo Provincial de Educación, del Ministerio de Educación del Gobierno de la provincia de Neuquén, hablando acerca de estos tres proyectos que están financiados a partir de la gestión de COPADE, por fondos que vienen del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología. Uno se trata de la Feria de Productores de la Tierra a tu Mesa, otro es sobre el Festival Manduca, y el último tiene que ver con el Centro de Interpretación de Agroalimentos Naturales y Orgánicos en San Patricio del Chaniar, tres proyectos que se gestionan colaborativamente, pero que tienen como cabeza de referencia al puesto de capacitación agropecuaria número 2 de la localidad. Esto es lo que teníamos hoy para compartir en la columna del COPADE. Esperemos que les haya servido. Nos vemos el martes que viene, a la misma hora, aquí por Radio y Televisión del Neuquén. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Jorge. Jorge, con su columna del COPADE. Vamos a contarles qué...